¡Slim! ¿Qué tedioso que es tener que sacar el computador para poder escanearlo en un aeropuerto? Bueno, en este caso, abre su cremallera central y dejas que el computador descansa en forma protegida mientras finalizas el proceso gracias a sus amplios e inteligentes bolsillos y compartimientos siempre será fácil acceder a lo que cargamos en esta atractiva mochila bonita y flexional. Gracias por ver el video.